Quedó definido el operativo vial para el evento del Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre en la Plaza Mayor de Torreón, así como del desfile del 16 de septiembre, esto de parte de la Dirección de Movilidad Urbana del municipio. Informó la autoridad que se tendrán cierres de circulación en diversos puntos que armarán dos perímetros diferentes de vigilancia, misma que estará compuesta por elementos de diversas corporaciones de seguridad municipal, estatal y hasta federal. Las actividades se iniciarán en punto de las 10 horas del próximo jueves 15 de septiembre, cuando en el Museo Horocena de Torreón se lleve a cabo la sesión solemne de Cabildo. Para dicha actividad se tiene previsto el despliegue de una veintena de agentes viales en los alrededores de ese recinto, los cuales estarán ubicados principalmente en la Avenida Juárez y Calle Cepeda. A partir de las 13 horas de ese mismo día, arrancará la acción formal de vigilancia con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia. Habrá elementos de tránsito y vialidad regulando el tráfico entre las avenidas Juárez y Allende, así como de la calle Leona Vicario hasta la Jiménez. En ese perímetro se espera la presencia de más de 50 agentes viales. Lo anterior formará el llamado Primer Anillo de Seguridad, mismo que se mantendrá hasta el término de las actividades programadas y que contempla el concierto masivo de la banda MS. Para la formación del segundo anillo de seguridad, se tiene prevista la instalación de agentes policiales, de tránsito y con apoyo estatal desde la calle Ildefonso Fuentes hasta la Calzada Colón, así como de la Avenida Hidalgo hasta Lavasolo. Para el viernes 16 de septiembre se contempla el despliegue de unos 70 agentes de tránsito entre pedestres, motociclistas, patrullas de automóviles y supervisores en general. El recorrido será el que tradicionalmente se ha tenido en los últimos años, es decir, con salida de contingentes desde la Alameda Zaragoza, tomando la Avenida Matamoros en sentido al poniente, pasando por la Plaza Mayor y con recorrido hasta la calle Valdez Carrillo. Ahí se seguirá al sur hasta la Avenida Juárez, hasta el cruce de Treviño Ildefonso Fuentes.